Sin duda es la muerte de Fidel Castro a los 90 años de edad. El día de ayer nos enteramos a través de distintos medios de comunicación, a través de distintos mensajes de las redes sociales y en verdad me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Ricardo Pasco, él es ex embajador de México en Cuba, conocedor, amplio conocedor de una relación, pues una relación difícil, una relación intensa entre México y Cuba. Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Ricardo, ¿qué decir de la muerte de Fidel Castro, de este personaje, un histórico del siglo XX que se va a los 90 años de edad? Bueno, he escrito en algún momento, en otro evento, que estando yo en Habana me comentó Gabriel García Márquez que Fidel nunca moriría porque no tenía tiempo para ello. Estaba muy ocupado siempre en la agenda y simplemente no tenía tiempo para morir. Este hecho desmiente tanto a Gabriel García Márquez como al propio Fidel. Sí, tuvo tiempo porque ya le tocaba. Lo que me parece importante de este evento es, y seguramente habrá muchísimos procesos parecidos, es una evaluación. ¿Qué significó? Yo creo que es el fin de una época. Creo que estamos cerrando un ciclo, un poco como el cierre de la guerrilla en Colombia entre las FARC, que son la más vieja guerrilla comunista de América Latina. También la muerte de Fidel es el cierre de un gran ciclo histórico. Y el ingreso, de alguna manera, yo creo que a otro mundo, a otra era. Y yo creo que este cierre de ciclo le va a permitir también a Cuba, si lo espero, dar un salto cualitativo hacia adelante. Uno de los aspectos que observé recientemente es que Fidel se presentó en la última reunión del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, inesperadamente a la reunión donde se iba a hacer una evaluación de los próximos pasos a tomar con relación a la negociación con Obama y Estados Unidos. Y la presencia de Fidel cambió completamente la orientación de esa reunión porque lo que significó en su momento fue que él galvanizó a todos los miembros del Comité Central que estaban en contra de las negociaciones con Estados Unidos y que sentían incluso que las negociaciones y la apertura económica iba a afectar sus intereses económicos. Porque hay que recordar que la economía cubana se reparte entre los cuadros dirigentes del Partido Comunista en las distintas empresas, en los distintos intereses que se han ido generando a través del tiempo. Y hay quienes sienten dentro de la cúpula dirigente cubana que la negociación con Estados Unidos les va a afectar a ellos en lo individual porque hay un sentimiento bastante patrimonialista en lo individual para con las empresas y los negocios que cada uno de ellos dirigen. Fidel se galvanizó este sector y le permitió oponerse a la negociación con Estados Unidos. De tal suerte que de ese Comité Central salió básicamente una línea que frenaba la negociación con Obama y fue obviamente un golpe político hacia su hermano Raúl. Entonces lo que dejó como herencia en ese momento Fidel y ya hoy muerto es una una un liderazgo cubano atrincherado en su intransigencia. Acuérdense que él se la dirigencia cubana convocó a maniobras militares en el momento en que Trump fue electo presidente de Estados Unidos. Es decir, esta es un poco la mentalidad de regreso a la vieja la guerra fría la que llevó Fidel con su intervención en ese Comité Central y aísla a Cuba con tal intransigencia del proceso de cambio. Y esto es muy complicado. Esta es la herencia que de alguna manera deja Fidel diciendo que Cuba puede todo solita ella sin intervenciones, sin participaciones de otras negociaciones. Entonces lo que tenemos es una Cuba de repente anclada en su intransigencia frente a este proceso. Aún Raúl creo debilitado como presidente y Fidel muerto. Ricardo, ¿es así entonces o por eso debemos entender lo que está sucediendo? Por ejemplo, en Florida, particularmente en Miami, muestras de júbilo por la muerte de Fidel Castro. Bueno, eso es absolutamente consustancial a la experiencia con los cubanos en Miami de siempre. Y hay que decirlo, con un sector de cubanos. Porque hay que recordar que en Miami viven dos cubas o dos cubanos. Unos que son realmente anticastristas y su inspiración es anticastrismo, anticomunismo, virulento. Los que encabezaron incluso la invasión a Playa Girón, también conocido como Bahía de Cochinos. Y los cubanos que llegaron a Cuba por razones económicas y realmente no son emigrados políticos. Y especialmente los jóvenes, los cubanos que han llegado en los últimos 20 a 30 años, son emigrados económicos, no políticos. Ellos están interesados en el restablecimiento de las relaciones con Cuba. Algunas encuestas mostrarían que la mayoría de cubanos en este momento prefieren establecer una buena relación con la isla a la política de aislamiento y golpeteo. Lo que sucede es que los viejos tienen más recursos, tienen más medios de comunicación, tienen incluso senadores y diputados en el Congreso de Estados Unidos. Unidos ya se han asimilado a la cultura americana mucho más que los otros. Y esto, ellos aparecen como los voceros de la comunidad y son los que están protestando en la calle y son, sin duda, una franca potente. Ahora, en demérito de ellos, hay que decir que ellos nunca han ayudado a resolver el problema después de Playa Girón, excepto en la insistencia en mantener el bloqueo a Cuba. Bloqueo que finalmente, hay que decirlo, ha sido un instrumento que no le ha servido a Estados Unidos ni a nadie para derrotar a la revolución y que más bien este podría ser incluso el momento de no amainar en el camino y de seguir adelante con la idea de los cambios que tanto asustan, incluso asustaron a Fidel y que obviamente implica hoy por hoy que hay otra ruta que marcó Obama y que es una ruta que es no violenta, que no implica de golpe un enfrentamiento, pero sí señala una ruta que podría obligar también al régimen cubano a una serie de cambios sustantivos. Ricardo, nos queda un minuto. Estamos platicando con Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba. Un minuto. La relación México-Cuba-Cuba-México, ¿cómo la calificaría en esta parte de la historia cuando Fidel estaba al frente del gobierno? Bueno, Cuba y México establecieron una relación prioritaria, una relación crucial que diferenciaba la relación con el resto de América Latina. Cuando América Latina rompía relaciones diplomáticas con Cuba, México las mantenía e incluso profundizaba la relación con la Revolución Cubana. Esto fue a cambio de que Fidel y el liderazgo cubano se comprometieron a nunca promover la guerrilla en nuestro país como sí lo hicieron en el resto de América Latina. Entonces, era un acuerdo político muy importante para México y para la Revolución Cubana porque nosotros éramos el punto de salida para los cubanos de su isla en un momento en que estaban completamente aislados en el mundo. Entonces, esa fue la tónica de la relación entre México y Cuba durante muchas décadas, prácticamente hasta la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. En ese momento la relación cambió, a mí me tocó como embajador estar en el momento en que México decidió prácticamente tratar de romper relaciones diplomáticas con Cuba en una maniobra conocida. Ricardo, ¿me permite hacer una pausa y regresar con usted? Tenemos que hacer una pausa por el corte automático, ¿me permite? Vamos a hacer una pausa por el corte automático.